Ante el aumento de casos positivos de coronavirus en El Salvador, la población morazánica se encuentra preocupada y dicen que debido al alto grado de la propagación, esperan que en el departamento realicen pruebas frecuentemente. Pues esto debería haber sido desde el principio, porque antes de que se hubiera hecho tanta contaminación, pues era de principio, pero de todo modo está bien. Sí, porque como uno, como representante de la familia, anda haciendo las cosas por todos lados y para evitar y estar seguro de que no llevas contaminación en la casa, por esa vida. Hasta este día hay 20.872 casos confirmados de COVID-19 en El Salvador y en nuestro departamento se contabilizan 196, manteniéndonos como el departamento con menos casos positivos del mortal virus. Muy buenas, saben que vienen acá y hay mucha gente que necesita saber si tiene el virus o no. Y lo importante es que vienen para unas 300 pruebas. Ojalá se dé con más frecuencia, porque casi a nivel nacional el virus no baja. Y es importante saber de que la cantidad de gente que puede estar infectada en la cabecera departamental y a su alrededor. Sin embargo, la población morazánica espera que el Ministerio de Salud continúe monitoreando nuestro departamento para evitar la propagación del COVID-19. Para mí bien está bien, para uno así cuidar a las familias y abstenerse a los resultados. Sí, hemos estado trabajando en toda la cuarentena que se dice, hemos estado expuestos, hemos estado con muchas personas, entonces uno no sabe cómo andan ellos y es mejor prevenir para así prevenir la salud de la familia. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesarias y mejor aún, quedándose en casa, es como evitaremos que el coronavirus se propague más. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.